Empezar a hablar, para echarle la culpa, cualquier prianista y chayotero ardido de lo que pasó el día de ayer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, piénsenlo dos veces, ¿sí? Porque esto que pasó, esto que sucedió ayer, fue provocado única y exclusivamente por la ambición de las personas, por el hecho de no obedecer lo que ya se les había advertido, ¿sí? No es la necesidad, porque necesidad, he visto a mucha gente con necesidad que prefiere recoger plástico, fierro, basura, lo que sea. He visto mucha gente tener mucha necesidad y no va y está mamando un ducto o ordeñando un ducto de combustible. Los únicos culpables aquí por haber hecho caso omiso durante 18 años con el peligro latente de que eso aconteciera, aparte del testimonio de personas ayer que dijeron que un loco llegó y prendió fuego, esto sin lugar a duda tiene tintes de provocación, ¿sí? De gente que está muy dolida con la política que se está implementando por parte del gobierno federal. Los únicos culpables, ¿sí? Son los tres expresidentes que hicieron caso omiso durante 18 años. No vengan a querer mamar porque no va a ser así. Es una tragedia, sí, pero tampoco vamos a permitir que se esté culpando a quien nos ha hablado y nos ha dicho muchas veces, esto se tiene que acabar. Lo siento mucho por los familiares de las personas. No vayan a querer ahora que se les pague todo. Velorio, entierro, caja y todo. Porque también hay que tener madre y vergüenza, ¿sí? Esto tiene tintes de provocación. Punto y se acabó.